Yo quiero informarles que ante el primer registro de un caso de dengue y confirmado la semana pasada, el día viernes, todo el sistema de salud se movilizó en torno a informar a los diferentes efectores del sistema que se active la planilla febril, que es la que, en la cual se registran todos los casos febriles que ingresan por consulta. Y en ese sentido se comenzaron a analizar los casos y se identificaron esta semana tres casos más. Con lo cual, el sistema de salud, conjuntamente con otros organismos y las áreas nuestras, el área de la subsecretaría, quien ha coordinado toda esta organización para hacer lo primero, que fue el bloqueo de las zonas y activar en forma organizada un plan de control. Y en este caso, también una participación en el tema, el área específica que es la Secretaría de Vectores a cargo del doctor Zahid. Los cuatro pacientes están contenidos, es estable, no tienen más que el cuadro febril y en dos de ellos la aparición de un rash cutáneo. El rash cutáneo es un enrojecimiento sin puntillado, sin pápula, sin mácula de la piel, que dura unas horas o 24 horas también. En realidad los que están positivos son mayores de edad, pero no nos olvidemos que el mosquito no selecciona. O sea, al ser un mosquito puede atacar a grupos etarios diferentes. Es importante consultar al médico, evitar la automedicación. La gente del sistema de salud está haciendo un bloqueo junto a la municipalidad y a la unidad de vectores, o sea que las medidas sanitarias están tomadas. Todos juntos trabajando y unificando criterios, sobre todo con esta planilla de febriles, en búsqueda de cualquier paciente febril en las zonas donde posiblemente se detectan estos casos y así tener la información mucho más rápida, fidedigna y certera. Y se está haciendo tomas de muestras directas en el domicilio de la persona para que las personas no tengan que venir hacia el ministerio o hacia la parte privada. Como dijo el doctor, no son casos de internaciones, sino que estén en su domicilio, cuidarlo al paciente, controlarlo, ver el síndrome febril agudo, cómo evoluciona en el tiempo en los 7 a 10 días y de acuerdo a eso son las medidas médicas que se tienden a seguir. Lo importante en esto, lo importante para recalcar en toda la población es la no automedicación y cualquier proceso febril o cefalia o dolor de cabeza, como puede ser asintomático o sintomático, utilizar el paracetamol nada más y la consulta sí o sí con los médicos.